Un regreso exitoso. El deporte estudiantil volvió con fuerza en Pérez Celedón. Quizás los que tal vez no están inmersos en el ámbito deportivo a nivel de, no solo estudiantil, sino a nivel general, tal vez no se dan cuenta la importancia de esto. Ver a estos chicos contentos porque pueden venir y participar en estos eventos, después de dos años de un encierro, por llamarlo de esta forma, de una inactividad en la parte física, esto para ellos es muy representativo. El retorno fue tan positivo que se notó en la participación de atletas. La cantidad de atletas que se han estado inscribiendo en deportes que a veces no son tradicionales, como ya estuvieron en voleibol de playa, ya estuvieron en ajedrez de escolar. Hoy venimos a tenis de mesa y usted puede ver acá estudiantes, padres de familia, profesores, todos ya inmersos en lo que es los juegos estudiantiles. Entonces, creo que es un balance muy positivo, es muy importante apoyar esta parte. Vuelvo, reitero y probablemente sea muy repetitivo en esto, pero la educación debe ser integral, no solo es la parte académica, debe ir acompañado de esta otra parte deportiva, que no solo es por una salud física y mental, sino también es una forma de enseñarle a estos chicos valores, trabajo en equipo, disciplina, etc. Para el segundo semestre de 2022, el turno será para el deporte colectivo. Primer semestre, ya casi lo estamos cerrando, aquí nos quedaría lo que son eventos un poco más grandes, Athletic Kids, que es a nivel escolar, nos queda pista y campo, que es a nivel colegial, y al segundo semestre, ¿qué es lo que sigue? Bueno, deportes de conjunto, voleibol, de sala, baloncesto, fútbol, tanto en femenino, masculino, escolar y colegial. Los deportes que son más de conjunto vienen para el segundo semestre. Esta semana se completaron las finales de tenis de mesa y ajedrez.